Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí con nuestra lectura. Mi nombre es Teresa. Hoy, antes de comenzar, vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar Los Ángeles en el día de hoy. Te llama tu alma, te lo ha enviado. Cada palabra y cada acto que emites es como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Las ondas se extienden mucho más allá, más allá de tu alcance inmediato, impactando a quienes te rodean, de manera que quizás no comprendes en el momento. Es esencial comprender que tanto las palabras como las acciones tienen el poder de crear o destruir, de sanar o dañar. Y a menudo el daño causado es profundo e irreversible. Imagina por un momento que tus palabras son semillas y cada frase que pronuncias siembra algo en el jardín de los corazones de quienes te rodean. Planta semillas de amor, comprensión y empatía. O planta semillas de discordia, resentimiento y dolor. Es crucial recordar que el daño ocasionado por las acciones y palabras puede resonar a lo largo del tiempo, creando grietas en las personas que amas y que una vez formadas son difíciles de reparar en el corazón humano. Pero a la vez es resistente. Pero el corazón una vez herido se vuelve más cauteloso, más reacio a confiar y abrirse nuevamente. Cada comentario heriente, cada gesto despectivo es como una pequeña fractura en ese corazón. Aunque no siempre veis las consecuencias inmediatas de las acciones, el dolor puede acumularse lentamente, transformándose en una barrera que separa a las personas, sobre todo a las personas que amas. La confianza, ese delicado hilo que une a las almas en una de las joyas más preciadas de cualquier relación, sin embargo, una vez que se quiebra, es extremadamente difícil reconstruirla. Las palabras y las acciones son como piedras que pueden golpear esa confianza, dejando cicatrices en los corazones de aquellos que te importan. La confianza perdida es muy susceptible y aunque se pueda pedir perdón, la cicatriz siempre recordará el dolor pasado. Los actos no solo afectan a quienes los reciben, sino a la persona que también los causa. Cada palabra negativa pronunciada y cada acción perjudicial realizada deja una marca en el alma de quien es herido, como el que causa esa herida. Por eso, este es el consejo que necesitas para tu vida hoy. No actúes desde la oscuridad. La magia está en aprender a callar y pensar antes de actuar. Sé que ya lo has escuchado antes, pero déjame contarte por qué es tan importante y cómo puede ser uno de los poderes más grandes que te hemos regalado. Imagina esto como un superpoder que todos tienen, pero que a veces olvidas usar. La capacidad de pausar, respirar y reflexionar antes de lanzarte a la acción. En esta era de respuestas rápidas y decisiones instantáneas, la idea de callar y pensar puede parecer contraproducente. Sin embargo, es como darle a tu cerebro el tiempo necesario para afinar su mejor versión, para conectarte con lo que te hace más sentido y evitar actuar desde tu mayor oscuridad. Cuando te enfrentas a situaciones emocionales o desafiantes, la impulsividad puede ser como un torbellino que te arrastra a decir lo primero que se te ocurre o actuar sin pensar puede tener consecuencias que van más allá del momento presente. Y aquí es donde entra en juego la importancia de callar. No significa quedarse en silencio, sin más, sino darle espacio a tu alma y a tu mente para que se conecten y procesen lo que está sucediendo. La clave está en entender que la inanición no es señal de debilidad, es todo lo contrario, es un acto de sabiduría contigo mismo y las personas que amas, es reconocer que tus palabras y acciones tienen peso. Callar y pensar te permite examinar tus emociones, entender por qué sientes lo que sientes y lo más importante, considerar cómo afectará tu proceder a quienes te rodean. Piénsalo como un acto de autenticidad. Cuando te tomas el tiempo para reflexionar, estás siendo fiel a ti mismo y a tus valores y no estás reaccionando impulsivamente según el calor del momento, sino respondiendo desde un lugar más profundo y consciente, donde todo será mejor para ti, para tu autenticidad y coherencia. Así construyes confianza. La confianza es el pegamento mágico que mantiene unida a las relaciones más importantes. Este es un mensaje del Arcángel Chamuel. Bueno, qué importante es a veces pensar lo que vamos a decir para no herir. Bueno, ahora sí, después de este hermoso mensaje, vamos a ver acontecimientos más próximos. Quédate en silencio y piensa en una pregunta que necesites una respuesta, por si las cartas pueden darte esa respuesta o te pueden ayudar a que obtengas en estos momentos un poquito de claridad y de luz. Vamos a comenzar. Acontecimientos más próximos. ¿De acuerdo? Mira, tenemos la carta del carro, el caballero de copas y la carta de la fuerza. Bueno, nos están anunciando éxito, nos están anunciando logros. Puede que tú en tu mundo laboral, en tu mundo profesional, vas a conseguir una meta, un objetivo, algo que tú tenías marcado ahí y tienes éxito, tienes éxito, tienes un logro, alguien te va a felicitar por eso que has conseguido. Y también esta carta nos está hablando de que vienen cambios en tu vida y vienen rápidos. Estos cambios vienen bastante rapiditos. ¿Qué nos quiere decir también esta carta? Que puede que tengas que estar viajando por temas de trabajo, por temas laborales. Te vas a tener que desplazar, vas a tener que viajar, pero con mucho éxito, con alegría, con amor, porque te va a gustar lo que haces, porque es algo que lo deseas. Así también puede, esta carta nos puede estar hablando de un viaje que tú vas a hacer con otra persona y es un viaje de satisfacción, de felicidad, que va a aportar felicidad a tu vida. Vamos a seguir porque aquí esta carta nos puede estar hablando de una persona que en estos momentos está pensando en ti o tiene sentimientos hacia ti y es como que tú todavía no has prestado como mucha atención a esa persona o no te has dado mucha cuenta o si te estás dando cuenta o si te estás percibiendo que esta persona está un poco por ti, pero es como que lo estás dejando como un poco pasar. Estás como a otras cosas y vamos a ver cómo va a ir esto evolucionando. Vamos a ir viendo en el transcurso de esta lectura. Seguimos con un 2 de oros, un 4 de oros y un 2 de bastos. Aquí parece ser que va a haber un equilibrio en tus finanzas. Vas a estar muy equilibrado con tus cobros, con tus pagos y también es como que tú vas a o vas a colaborar con otra persona, le vas a echar una mano o la vas a ayudar económicamente. Posiblemente sea alguien de familia, pero tenemos equilibrio. Con el dinero vamos a tener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque además este 4 de pentáculos te está diciendo si tú vas a manejar dinero, te vas a ver con dinero, pero también ten precaución con el dinero, con los gastos, cuida los gastos, que no te desborden los gastos, no te metas en gastos excesivos y ahorra. Esta carta nos está hablando del ahorro, que tenemos que cuidar ese dinero porque yo siempre lo digo, el dinero es energía. Por lo tanto, tenemos que cuidar también la energía del dinero, mimarla, esa energía también para que se quede con nosotros, para que esté a gusto con nosotros, se quede con nosotros y no se marche. ¿De acuerdo? Porque mucha gente dice es que no tengo dinero porque es que no esto, porque siempre se están quejando del dinero. El dinero lo ven como algo negativo, no lo ven como algo bueno, el dinero es algo maravilloso, es una energía maravillosa y como tal, tenemos que amar esa energía y recibirla con amor y no sé cómo explicaros. Hay gente que maldice el dinero, yo he oído mucha gente decir es que el puto dinero, porque no sé qué. Si tú esa energía la estás insultando, estás diciendo el puto dinero, no va a parar contigo esa energía, ir a otro sitio, esa energía donde hagan un buen uso de esa energía, donde celebren esa energía, donde produzca felicidad. Por lo tanto, es muy importante lo que hablamos y lo que nos decimos con respecto al dinero. Este dos de bastos nos dice que tú estás ahora mismo en el camino correcto para conseguir lo que tú quieres. Tú te has puesto un objetivo o te has puesto una meta o te has trazado un plan en el terreno profesional, en el terreno laboral y quieres seguir un poco ese camino para llegar a la meta. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, mira. Tienes la carta de la justicia, tienes la carta del sumo sacerdote y tienes la carta de la torre. Por lo tanto, puede que algunos estés esperando la resolución de un juicio o algo que se tiene que resolver. se va a resolver a tu favor. Se va a resolver a tu favor porque aquí, bueno, la carta del sumo sacerdote nos puede hablar de firma de documentos, de algo que se va a llevar a cabo, de algo que se va a resolver bien. Pero yo siempre digo, lo que das recibes, si tú esperas en ese juicio que se te devuelva algo que en verdad te pertenece por derecho de conciencia que es tuyo, eso va a hacerte devuelto. Pero si tú estás reclamando algo que no te pertenece, difícilmente te va a llegar. Es muy importante esto. Todo lo que es nuestro y reclamamos que es nuestro, eso no tengas duda que te va a llegar. La carta de la torre nos está hablando de que vamos a tener una etapa nueva, diferente en nuestra vida. Vamos a ver de qué se trata esta nueva etapa porque aquí vienen cambios bruscos, cambios muy, muy, muy bruscos. Vienen rápido estos cambios porque la primera carta que nos salió era la carta del carro que nos anuncia velocidad, que nos anuncia que las cosas vienen rapidito. Pero vamos a ir viendo en el transcurso de la lectura cómo se van desarrollando los acontecimientos porque la carta de la torre nos está hablando de que algo va a terminar en nuestra vida, algo se va a acabar o algo vamos a dejar un poco de lado para comenzar con otra cosa nueva, mejor, que lo mejor está por llegar, vamos, en una palabra. Aunque ahora lo que te esté sucediendo sea un poco, como te diría yo, un poco negativo, pues no pasa nada porque lo mejor está por llegar y a veces tenemos que pasar por esas rachas, por esos momentos para luego saborear lo bueno que llega a nuestra vida, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. aquí tenemos un 9 de espadas, tenemos la carta de la templanza y tenemos una reina de copas. Esta carta del 9 de espadas nos habla de algún conflicto, de algún conflicto que tenemos que resolver porque esto te está causando muchísimo malestar a nivel emocional, a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, a nivel de pensamientos, mentalmente, es como que hay veces que no puedes conciliar el sueño, no puedes dormir, no puedes descansar bien y lógicamente tienes que terminar con esa situación que estás pasando por un desafío en tu vida o por una situación complicada. Por eso la carta de la torre nos está diciendo que aquí es un ciclo que se cierra, algo se va a terminar, algo se acaba, algo se acaba, un sufrimiento que tienes en este momento se va a terminar, se va a acabar. Pero también nos están diciendo que falta comunicación, que puede que lo que tú estés ahora, en este momento, con lo que tú estás lidiando en estos momentos, por lo que estás atravesando, tus circunstancias, es porque cada persona está viviendo la suya en particular, pues tienes que comunicarte, tienes que hablar, tienes que expresarte, porque aquí nos está hablando que falta comunicación. porque tú no expresas lo que te está pasando, no expresas tu malestar o no expresas lo que no te gusta, entonces no puedes estar ahí parado, parada, esperando a que eso se resuelva por sí solo. Tienes que poner como un poquito de tu parte e intentar solucionar con la comunicación, hablando y no quedándonos un poco a esperar a ver qué es lo que surge o a ver si las cosas cambian o las circunstancias cambian o las personas cambian. ¿De acuerdo? La carta del ermitaño, la carta del ermitaño te dice un poco que tienes que entrar en paz interior, que ahora mismo tienes como desasosiego, malestar, inquietud, nerviosismo, por lo que estás atravesando en estos momentos y necesitas entrar en silencio, necesitas entrar en meditación. Es muy importante al final del día tener ese tiempo, aunque sean unos minutos de soledad, de silencio, de paz interior. ¿Por qué? Porque nos va a calmar. Sobre todo la paz interior es muy importante para nosotros estar en equilibrio, estar en balance. Entonces, esos momentos de meditación o de oración, llámalo como tú quieras, momentos en que tú te vas a conectar con ese ser espiritual que tú llevas dentro, con la fuente, con Dios, con el universo, como quieras tú llamarlo. En esos momentos tú vas a tener momentos de claridad, momentos de que vas a empezar a ver la luz y también ahí, en esos momentos de meditación, tú vas a, posiblemente, recibas algún mensaje de tus guías, de tus seres de luz, en el cual tú vas a tener que actuar, pero ya desde la claridad, desde la luz, donde tú vas a ver las cosas más claras y vas a ver cómo proceder y cómo actuar en la situación que estás viviendo en este momento. Por lo tanto, esos momentos de meditación y de silencio van a ser muy importantes y van a ser claves para el desafío que tú estás enfrentando en estos momentos. Bueno, seguimos. Tenemos la carta del colgado y tenemos la carta del as de bastos. en el terreno profesional o laboral, llámalo como quieras, muchos estáis teniendo un estancamiento, un paro. Las cosas no han avanzado como a ti te gustaría que hubiesen avanzado, aunque ya la primera carta que nos salió nos anunciaba que venían los cambios rápidos, la carta del carro, nos decían que los cambios venían rápido, pero tu situación ha sido de estancamiento, de estar parado, de estar parada. Por lo tanto, vamos a ver desde otro punto de vista las cosas de como las estamos viendo ahora. Tú estás analizando tu situación por la que estás atravesando, cada uno será la suya en particular, empieza a verlo desde otra perspectiva. Esta carta te dice, mira, dale la vuelta a la situación, empieza a mirar desde otro sitio, no te enfoques en el problema, busca la solución, busca, ¿esto tiene solución? Sí, vale, no la tiene, yo siempre digo un dicho, vamos a ver, ¿esto tiene solución? Sí, vale, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Tiene solución? No, entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Entonces, a veces tenemos que enfocar las cosas desde otro punto de vista completamente diferente a cómo la estamos enfocando o cómo las estamos viendo o cómo nos estamos montando nosotros nuestra película. Entonces, esta carta te dice, dale un poco la vuelta a la situación, que a lo mejor ahí vas a encontrar la salida o vas a encontrar el camino para resolver. Es bastante importante y claro, esto nos habla de un poco del estancamiento que tú tienes en este momento. Puede ser que estés estancado laboralmente, estés estancado en tu relación de pareja, estés estancado en lo que es en el tema económico, laboral o emocional. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un paje de copas, tenemos la carta de la luna y tenemos la carta del tres de copas. Esta carta nos dice que puede aparecer alguien en tu vida, una nueva conexión o alguien que tú ya conoces, pero que tú tienes tus dudas, tú tienes muchos miedos con esta nueva persona que acabas de conocer o que vas a conocer próximamente en los próximos días. tú vas a hacerte 200.000 preguntas, tú vas a hacerte 20.000 películas porque no vas a ver las cosas como muy claras. Puede que esta persona tenga como algunas incongruencias, como que aparece, como que desaparece, como que de repente muestra mucho interés en conocerte o luego te llevas a lo mejor un par de días que esa persona no conecta contigo, no te habla, no te manda ningún mensaje, entonces a ti esto te puede desconcertar un poco porque esta persona es como que va y viene, tiene un poquito de que voy que vengo, entonces te surgen los miedos, te surgen las dudas si esta persona puede tener otra pareja o puede estar con otra persona o te está mintiendo o te está engañando tú tienes en resumidas cuentas tus dudas y tus miedos porque tú no quieres que nadie te haga daño ni lo debes de permitir lógicamente en eso sí que te tienes que cuidar este 3 de copas pues nos puede hablar de muchas cosas nos puede hablar de que efectivamente esta persona que llega puede que esté en otra relación todavía no haya terminado esa relación no haya terminado de cortar aunque pueda que no tenga relación pero no ha terminado de romper el vínculo todavía con una anterior relación puede que de ahí te venga un poco esos miedos o esas dudas también te dice esta carta que que salgas un poquito que te diviertas que te lo pases bien que quedes con amigas que quedes con amigos que celebres que te diviertas que te apuntes a algún hobby que te guste algo que te que te haga ilusión que no estés todo el día dándole la cabeza a las mismas cosas sino que te distraigas y que intentes estar alegre y pasártelo bien bueno vamos a continuar por aquí tenemos vamos a ver tenemos la carta del caballo de espadas caballero de espadas tenemos la carta del mundo y tenemos un 9 de copas bueno pues estas cartas te están diciendo que las cosas van a empezar a moverse a moverse a moverse que ya está bien que ya está bien tú dirás pues sí ya está bien a ver si es verdad que las cosas llegan y que las cosas se mueven porque ha estado todo paralizado todo parado no ha habido movimiento bueno pues aquí este caballero de espadas nos trae noticias noticias buenas si tú estás esperando una noticia de una resolución de algo que te llegue algo esto nos habla de noticias que llegan rápido y también nos habla de una persona que puede querer conocerte como muy rápido querer quedar contigo rápidamente empezar a hacer planes contigo este caballero de espadas viene con mucha con mucha rapidez con mucho ímpetu y es como que quiere conocerte muy deprisa y este nueve de copas es como que vamos a ver hechos realidad nuestros sueños tú puedes tener un sueño o dos o veinte cada persona tendrá su sueño completamente diferente habrá quien sueñe con comprarse una casa otros que sueñe con comprarse un coche otros con que llegue el amor de su vida en fin pero los sueños es una etapa donde los sueños se hacen realidad donde vas a hacer realidad alguno de tus sueños para algunos para algunas el sueño por lo que yo estoy viendo aquí el sueño sería de convertirse en papá el nacimiento de un hijo aquí es como la llegada de un embarazo y la carta del mundo es como que vamos a empezar a ver ya la luz el sol vamos a cerrar un ciclo vamos a cerrar un bucle pues de una racha un poquito así de aquella manera donde las cosas no han ido todo lo bien que nosotros queríamos bueno pues esta carta nos dice pues mira empieza a salir el sol es el final del túnel y yo siempre digo con esta carta mira el mundo a tus pies resurges y vas a verte pues que no te va a faltar el dinero el tema económico es momento de prosperidad es momento de buenas relaciones en la parte sentimental esta carta también nos augura momentos profesionales buenos donde no va a faltar el trabajo donde va a haber buena salud donde lo que es el tema de dinero no nos va a tener que preocupar tampoco por lo tanto yo siempre digo el mundo a tus pies por lo tanto es una carta pues muy muy positiva ahora estas tres últimas cartas pues es como que en verdad parece ser que hemos cambiado el tercio donde ya vemos como como cosas se van a ir presentando y que ese parón que teníamos parece que se reactiva ya la primera carta ya nos salió hablándonos de de que las cosas empezaban ya a llegar a darse que venía rápido que venía rápido las cosas que no iban a tardar mira un nueve de oros un tres de oros que bueno un tres de oros y el siete de copas bueno pues entrada de dinero entrada de dinero no te va a faltar te vas a poder comprar caprichos te vas a comprar pues eso pues algunas cosas que que llevas tiempo queriéndote queriendo tener queriéndote comprar y no no podías no podías hacerlo realidad este tres de oros nos está diciendo que aparte de que viene prosperidad muchos os vais a comprar una casa o os vais a construir una casa o vais a construir un nuevo negocio que os va a dar buenos dividendos que os va a dar dinerito negocio que tú vas a hacer con otras personas de tu confianza también esta carta nos habla de de obras de reparaciones en la casa de decorar de cambio de muebles nos habla de construir cosas nuevas bonitas diferentes que que vamos a tener ahora pues una temporada que vamos a estar activos con cosas más o menos que nos gustan y que se van a ir presentando y que se van a ir dando y este siete de copas pues igual es empezar a a ver esos sueños hechos realidad eso esas cosas que que siempre hemos tenido en mente y que lo veíamos como algo inalcanzable que no íbamos a poder tenerlo o íbamos a poder alcanzarlo pues pues sí se va a alcanzar esos esos sueños para muchos se van a hacer realidad y no tardando mucho el que las cosas hasta ahora en tu vida no se hayan dado con facilidad que todavía todo haya sido con mucho sacrificio con mucho esfuerzo no quiere decir que de aquí para adelante tengan que seguir siendo las cosas igual de dificultosas ni muchísimo menos no tiene porque hay rachas hay temporadas en que las cosas no se dan no avanzamos lo que pasa que esas temporadas se nos hacen muy largas eternas y las cosas cuando nos van bien son rachas pues se nos hacen más cortitas ¿no? pero esto esto es así bueno pues esta es tu lectura para el día de hoy yo espero que te haya podido aclarar alguna duda o te haya podido aportar un poquito de luz y claridad a esa a esa pregunta que tú te has formulado al principio y ese es mi deseo que esta lectura haya podido aportar un poquito de luz y claridad no te olvides suscribirte muchas gracias por apoyarme en el canal muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis te deseo un feliz día y te dejo toda mi paz